Hola familia, hoy te quiero compartir una de mis tantas salsas taqueras. Aquí tengo yo 11 tomatillos verdes, los voy a poner a hervir con un chile serrano, un cuartito de cebolla blanca y dos ajos. En realidad tenía 12 tomatillos verdes, pero pues uno me salió medio podridito, entonces pues me quedé con 11 tomatillos. Tengo dos chiles guajillos, los estoy desvenando. Y también vamos a ocupar chile de árbol seco. Yo aquí estoy poniendo un poquito de aceite porque voy a pasar los chiles guajillos por poquito aceite y recuerda que no tienen que durar mucho aquí al fuego porque si no se te va a amargar la salsa. En realidad los chiles guajillos lo que van a hacer es darle un poquito de color a la salsa. Mientras estoy hirviendo acá los tomatillos, el cuartito de cebolla, los dos ajos y un chile serrano. Y ahora nada más que cambien de color los voy a poner acá a hervir con todo lo demás. Ahorita voy a poner el chile de árbol a dorar también aquí tantito. El tip que te puedo dar yo es de que cuando veas que ya el chile de árbol se está inflando es de que ya está listo. También aquí, ojo, porque si se te queman pues va a amargar la salsa. Aquí nada más es una pasadita y de volada vas a ver que empiezan así a inflarse. Entonces ya lo vas a calmar. Yo esta salsa la quise hacer un poquito light, pero hay veces que le pongo yo media taza de aceite y no hombre te queda la textura bien cremosita y bien rica. Aquí ya estoy retirando todos los chilitos de árbol con el guajillo y voy a licuar primero los tomatillos, el chile serrano, la cebolla y los ajos. Y también poquita sal. Yo estoy usando sal en grano, pero le puedes poner cualquier tipo de sal. Y un chorrito nada más de la agua de la cocción. No mucho porque si no te va a quedar bien aguada. Y recuerda que el tomatillo también suelta su propio jugo. Ya que lo licuó aquí bien, le voy a agregar el chile de árbol y el guajillo. Y a licuar también. No olvides compartir este video si te gustó, darle like, suscríbete si no me has hecho. Y aquí le vas a dar tú la textura que quieras a tu salsa. A mí me gusta esta textura que no queda ni muy aguada ni muy espesa. Y pues nada familia, recuerda que yo aquí te doy la idea. Tú le pones tu propio toque y sazón. Y recuerda familia de que no somos chef, pero de que están ricas, están súper deliciosas estas salsas. Bye.